de los objetivos mexicanos, los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gas efecto invernadero. Por eso está nada más y nada menos que Adrián Fernández, quien es el creador de la iniciativa de cambio climático en su versión México y una de las primeras personas que empezó a hablar en nuestro país acerca de este tema tan importante. Adrián, ¿cuál es el panorama que se ve allá respecto a nuestro país? Y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos que ha fijado México? ¿Es una buena señal o no es una buena señal? Bueno, me da muchísimo gusto saludarlos desde acá. Tenemos muchas novedades, tal como lo están reportando ustedes. Cuéntale a la auditorio, ¿dónde estás? La conferencia este año se celebra en Charm el Sheikh, una ciudad aquí en el Mar Rojo, en Egipto, y como mencionabas tú, Alicia, México por medio del canciller Ebrard, en una conferencia de prensa pequeña que se hizo, pero lo importante es que ya se dio a conocer las metas de México. Ahora, una cosa curiosa, Alicia, tú mencionabas hace un momento, por buenas razones mencionabas que se elevaba a 30% la meta. Bueno, eso es lo que había anunciado hace dos semanas la semana en México. Llegó hasta 35%, pero el 35% fue una sorpresa para todos, es el número que anunció el canciller. Dos días antes la meta era 30% allá en México, pero más allá de eso, que sería interesante conocer la explicación, es muy positivo y muy bueno que México ya cumplió con un pendiente que tenía. Llevaba dos años de retraso de haber tenido que entregar metas más ambiciosas. Exactamente, con respecto a aquellas que se entregaron en 2015. ¿Cuál es la segunda meta? México anunció 35% de reducción y ya había dicho además, hay una meta complementaria, 40% de reducción, lo que se conoce como meta condicionada. Esto es, si nos dan apoyo financiero, nos vamos hasta 40. La gran novedad es que aunque no nos den apoyos, el canciller dijo, nos vamos a 35. Eso con respecto a las metas. Sí, básicamente hay una regla en la lógica formal que dice que el que no puede lo menos, no puede lo más. Es decir, si no hemos cubierto el expediente hasta ahorita de la reducción del 30. Del 22. O del 22, o estamos en quién sabe qué punto, porque no hay suficientes métricas, vamos a llegar al 35 de reducción de estas emisiones. Mira, mencionas un punto fundamental. Y aquí no es una cuestión que uno tenga que critique por criticar. A ver, las políticas que se han venido implementando estos primeros cuatro años, en efecto, apuntaban a que ni siquiera íbamos avanzando hacia el 22. Entonces, señales algo muy importante. La gran pregunta es, vamos a llegar al 35, y ahorita podemos hablar de algunas de las medidas que hasta anuncian el gobierno. O dicho de otra manera, para ponerlo con mayor seriedad sobre la mesa, si vamos a 35, ¿qué tendría que hacer México para ser congruente con esa meta? Y ahorita platicamos de eso, si quieren. Aquí el punto interesante es que estaba John Kerry al lado y decía el secretario Ebrard que podría haber financiamiento por 40 mil millones de dólares para avanzar en todos los objetivos que tiene México planteado. Y uno central era el de energía, hasta donde entendí. ¿Eso qué opinas? Efectivamente. ¿Y qué indicaciones tienes? Sí, esta fue la sorpresa, digamos, o el añadido a lo que había anunciado Semarnat en México dos semanas antes, que viene un paquete que va vinculado con energía, que va vinculado con inversiones, y aquí sería bueno que nos cuente los detalles, pero el canciller dio un dato importantísimo, que sobre ese lo vamos a evaluar todos. Dijo que vamos a duplicar en lo que queda de esta década, y siendo este el principal pilar del cumplimiento de esa meta ambiciosa de 35%, vamos a duplicar las energías renovables en México, hacer cuatro o cinco cosas puntuales diferentes a lo que se viene haciendo. Primera cosa, que se suspenda de inmediato el bloqueo a los muchos proyectos eólicos y solares ya construidos y que no se les permite o el acceso a la red o que se despache su energía. Segundo, que la CFE y el gobierno, la Semarnat, perdón, la CENER, de inmediato, de inmediato lancen de nuevo las subastas de energía. Perdimos cuatro años, no podemos perder dos años más. Entonces, a lanzar subastas de inmediato, y ahí no hay falta de capital. Hay 10, 20 mil millones de dólares listos en México por parte de inversionistas privados que tienen lista la cartera de proyectos de renovables en todo el país para invertir si el gobierno hace subastas transparentes, con reglas claras y sobre todo con certidumbre. Siguiente cosa que tiene que pasar, tiene que invertir inmediatamente el gobierno en la red eléctrica. Esto estaba planteado desde hace varios años. En resumen, desde mañana temprano tendría que cambiar radicalmente la política energética que hemos visto estos cuatro años. De eso se trata, por eso a mí me da mucho gusto. Pero esta no va a cambiar, Adrián. Al final de cuentas, desde el Estado hay un compromiso. Si la Comisión Federal de Electricidad asume el compromiso de conducir la generación eléctrica limpia, tendría que haber un cambio de reglas o reglas conocidas por todos para vender energía. Por un lado, estamos muy positivos y por el otro lado, pues está claro que eso es una política de Estado que está implementada y que se está implementando y no va a cambiar. ¿Cómo se ve eso desde la COP27 y cómo lo están tomando respecto a México? Sobre todo, pues que el compromiso lo hace con John Kerry, ¿no? No, a ver, para poner en perspectiva, este tipo de anuncios, el anuncio se vio en una conferencia de prensa breve, ahí está el video, 15, 20 minutos, se trae en una sala de prensa que está pues en un lugar un poco apartado. De estas conferencias hay una tras otra en varios salones durante dos semanas. No tuvo acá en la COP todavía una repercusión demasiado grande. ¿Por qué? Porque hay muchos otros temas que son los que se discuten. Lo que sí va a ser registrado muy bien, positivamente hay que decirlo, es que sí se va a tomar nota que México ya no es el único país del G20 que no había planteado metas. De hecho, yo creo que va a ser muy bien recibida. Pero en el mundo de temas sobre pendientes de mitigación del mundo, la brecha que tenemos para no irnos a más de dos grados y medio, la parte del dinero para lo de daños, lo de impactos a los países en desarrollo, el preparación para los impactos climáticos, el financiamiento en general, son los grandes temas de la COP que se tienen que avanzar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este anuncio va a quedar registrado, digamos, un poco en el margen, pero no lo digo porque es un anuncio menor, no. Así como México estaba muy bien identificado por el mundo como el único que faltaba de entregar metas más ambiciosas, todo el mundo va a registrar positivamente. Va a decir, qué bueno, qué bueno que México lo hizo. Lo que viene ahora es un escrutinio detallado en tiempo real. Además del escrutinio, Adrián, ¿tiene alguna repercusión sobre el comercio, sobre la inversión? Si México nada más se está toreando... Qué buena pregunta, buenísima. Miren, hay que ver qué va a pasar. Si México, supongamos que hace realidad, hay que decirlo así, que cambia su política energética. Suavecito el presidente quizá diga otra cosa para ya salvar un poco la cosa, pero supongamos que cambia su política, que permite la inversión privada, que va destrabando a todos los que tuvo ahí ilegalmente detenidos. Puede haber una negociación que se esté dando de que Estados Unidos pudiera desistirse del proceso en el cual estamos ya inmersos, pero para eso no lo va a hacer Estados Unidos. Lo que se conoce como el USDR no se van a retractar a menos que empiece a haber resultados concretos. Y si no, vamos camino a que nos den sanciones por 10 billones de dólares. Adrián, independientemente, eso corre ya por la parte nacional. No me quiero ir si no nos cuentas, por favor. ¿Cuáles son los compromisos, por ejemplo, que presentó o el modelo que presentó el gobierno de Biden para certificar desde el gobierno en la emisión de bonos carbón el cumplimiento de las metas nacionales? Mira, aquí lo que hay, más que el gobierno de Biden, aquí hay un mecanismo, Alicia, que tú sabes, este, en la COP, para que todos los países tienen que entregar acompañando sus metas, tienen que entregar un detalle de las memorias de cálculo, de las rutas de cómo lo van a hacer. Esto no lo ha hecho México. Entregó, digamos, el pronunciamiento de la gran meta, pero le falta a nuestro país entregar los detalles de cómo lo va a hacer y empezar a reportar de la implementación. Cómo cambia del punto de partida, lo que se conoce como línea base, cómo vamos cambiando hacia hacer realidad con congruencia lo que se anunció. Va a estar interesantísimo. Todos podemos convertirnos en auditores, por así decirlo, dando seguimiento si las cosas se hacen o no, o si nos quedamos en el anuncio, Alicia. ¿Y qué otras propuestas han hecho? Naciones Unidas propuso la creación de mecanismos de alerta temprana para países que tienen todo el efecto del cambio climático en sí. Entonces, ¿de las tormentas tardías que están pegando en las costas mexicanas y de Centroamérica? ¿Con qué nos deberíamos de quedar en términos globales de lo que está pasando en la COP27? Tres cosas rapidísimas. Primero, siga insistiéndose que todos los países año con año traigan nuevas metas y nuevas metas porque ahorita, como vamos, vamos para arriba de 2.5 grados. Hay que hacer más. Segundo tema, ¿está pendiente atender todo esto de las pérdidas, de los daños, de las compensaciones? Porque lo que acaban de decir es importantísimo. Los impactos ya están durísimos. El cambio climático hay que ayudar a los países más pobres que no causaron el problema a defenderse. Y tercero, hay que cumplir con el compromiso de 100 mil millones de dólares por año disponibles ya para los países en desarrollo, para adaptarse al cambio climático y para que sus esfuerzos de reducción de emisiones sean suficientemente ambiciosos para que todos juntos lleguemos a cero emisiones a mediados de siglo. De eso se trata. Oye, ¿y cómo lograr que estas metas globales se conviertan en metas personales, Adrián? Porque hoy por hoy vemos este tema del cambio climático, decía la Organización Meteorológica Mundial, que subió a 1.27. Cuéntanos nada más, o sea, ¿qué podemos hacer si los ciudadanos cada vez que consumimos un litro de gasolina emitimos 2.3 kilos de CO2 a la atmósfera? O cuando te bañas. Es un punto muy importante. Todos, todos estamos contribuyendo a todas las emisiones. Tenemos que conectar, entender que cuando vemos los impactos, los eventos extremos del clima, los incendios, las inundaciones en el mundo, en México, eso se debe al incremento de las concentraciones de bióxido de carbono en la atmósfera, y esas son las emisiones de todos nosotros. No estamos exentos si usamos un automóvil o todo grande de eso. Si utilizamos mucho gas en casa para cocinar, sobre todo para bañarnos, baños de media hora, ¿qué es eso? Somos nosotros, son nuestras emisiones. Entonces, en conclusión, tanto los individuos debemos conectar nuestro comportamiento, acciones y decisiones diarias con nuestra huella de carbono, con nuestra emisión de contaminantes, como los líderes de Estado, los líderes de los países deben de entender. Este no es un tema ambiental. Este es el tema de esta y las siguientes generaciones para un desarrollo no solo sustentable, para poder tener bienestar y que nuestros hijos y nietos aspiren a algún tipo de futuro. Les estamos hipotecando el futuro de fea manera. Hay que conectar lo que hacemos con el cambio climático y que los gobernantes conecten. El cambio climático no es un tema ambiental, es el tema más importante que tienen en sus manos y urge que lo entiendan para poderlo atender bien. Muy bien, Adrián Fernández, muchísimas gracias al director general de la Iniciativa Climática de México desde Egipto en esta billetera. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Pues yo creo que, ¿qué más podemos decir? Ha sido, este... Pues, ¿qué más podemos decir que también estaría nuestra? Es que nosotros, ¿no? Si nosotros no ponemos de nuestra parte, está muy... Sí, sí, sí. Ay, 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 Mauricio. Nos vemos la próxima en esta billetera. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!